Para poder recibir a las personas que obviamente por un tema de distancia no pueden ser recibidas y escuchadas en Valparaíso, por lo que creo que es fundamental tener esta ronda de conversaciones. Gascon chegou a su punto de vista, entregó a las iniciativas que ellos creen que tienen que ser modificadas, en términos de que principalmente esta es una red que va a regir en un cierto periodo de tiempo, luego del cual a partir del 2017 no habría una legislación suficiente para poder regir lo que es el gas en Magallanes, que es el tratamiento principal que ellos han hecho y sobre eso vamos a trabajar una serie de indicaciones con los parlamentarios del distrito, de la región en este caso, para poder mejorar esta iniciativa en ese sentido.